Saludos mis con nacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. A la que siempre te invito a que la ames, pero primero que la conozcas, que la respetes y que la admires grandemente. Hoy es sábado 21 de junio del 2024 en mi programa 939 edición especial. Voy a salir en este programa hoy sábado de manera especial a 36 días de la más grande movilización de la América que debe ser parte de esa construcción del tejido social vinculante que representa la movilización por la libertad, por la justicia, por los ideales, por el sueño, por la transformación de un sistema perverso para un sistema realmente democrático y verdaderamente libre para poder ese día que debe iniciarse la lucha más grande de la construcción de un país. Y por eso nos dependemos y siempre lo digo de ti, de mí, de todos los venezolanos de bien amantes de la justicia y libertad. Que la paz y el amor de Dios sea con todo y cada uno de todos ustedes. Hoy quiero en este programa especial dos puntos me voy a dedicar hoy y lo hago movido por mucha gente que me ha pedido. Esos miles de personas que me siguen. Gracias que Dios los bendiga siempre y a los que se van a sumar nuevamente. Claro, lógicamente camino a ese programa número mil. Sí, que Dios los bendiga a todos y me dijeron que hablara algo fuerte sobre el tema de las Fuerzas Armadas y desde luego el acto, el hecho, el fenómeno político en el cual se ha convertido de verdad desde la objetividad María Corina Machado. Saludos, yo muy poco hago esto porque si saludo me queda gente por fuera, pero debo hacerle un compromiso desde muy temprano porque el planteamiento de ellos, lo que voy a tratar hoy. Por ejemplo, allá de la gente del municipio de Rangel, en Mucuchí, en el estado de Mérida, mi querido amigo el mayor José Alberto Segovia, en Falcón, el capitán Darío González y todo su equipo y su gente, desde luego. Allá también en Mérida, Carlos Villegas y Paro, no? Y sigo avanzando en Valticimento, allá, 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 en Temblador, donde me acuerdo que hice un trabajo extraordinario hace muchos años sobre la protección de las cuencas hidrográficas, las corrientes y la caída de agua que pudieran generar fuerza hidráulica en los parques nacionales. Los monumentos naturales, las zonas protectoras, las reservas regionales y vírgenes y reservas forestales. Un trabajo extraordinario que hicimos allá con Vladimir, mi querido amigo Vladimir Moreno, ingeniero Vladimir Moreno y todo su gran equipo, en base al río Temblador allá en el estado de Monaga. Hace años, hace muchos años, saludos que siempre están pendientes. Allá en Upata, grandes amigos que me siguen permanentemente. El otro Vladimir, que no es este Moreno, no es el otro Vladimir, que está allá en Upata, en Estado Sucre. Grandes amigos que me escriben, es decir, todo el país. Y también saludar a la gente del Brasil, nuestro querido amigo Giancarlo González en el Brasil, representante del Movimiento de Salvación Nacional allá, en Colombia, en Chile, en Perú, en Italia, en España, en Estados Unidos. En fin, tanta gente en Alemania. Gracias, gracias por la confianza de todo el país, en todo el mundo que transmiten, escriben. Gracias que lo que hago, lo hago desde el corazón, desde la integridad y la lealtad a esta nación por ti, por los tuyos. Yo no soy palanguista, ni recibo recursos ni dinero de nadie. Soy un venezolano de bien comprometido con la lucha por la justicia y la libertad. Quienes me conocen saben que no solamente hago estos programas, de aquí salgo a las calles, voy a las parroquias. Ahorita estoy tratando de prepararme para ir a unos estados con mi trabajito allí, con mi gente y con otra gente que se sume, llevando el mensaje de esperanza, de fe y de libertad, contribuyendo a esta gesta libertadora desde hace muchos años y del lado correcto de la historia, mucho antes que muchos, inclusive ahora aparezcan tomándose fotos. Yo hablo con la claridad de la verdad y por eso inicio este programa desde la verdad, sin miedo y sin mordaza. Padrino López entra en un estado de desesperación. Hasta inclusive en su mente pasa la idea de irrespetar la voluntad de un pueblo el 28 de julio y hasta inclusive la sombra de un golpe. Vamos a ver por qué. Viva la resistencia democrática, viva el espíritu libertador de María Corina y de todos aquellos que encaminados no a seguir una persona ni emociones, a seguir un ideal verdadero que representa el espíritu libertador que hoy se mueve y del libertador que hoy se mueve por todas las partes del mundo, donde hay un venezolano y específicamente en Venezuela, en los estados cuáricos, cogeres, en todo, es algo un fenómeno que lo voy a analizar ahorita, porque esto no puede ser visto en carácter meramente político. Tiene que ver que hay algo más allá, más elevado que ha permitido este despertar de un pueblo. Viva el proceso de transición que vamos a empezar a vivir con la fuerza, con el vigor, con la experiencia de Edmundo González Urrutia, que será la persona, quizás no es el líder, pero sí encabezará una transición desde la integridad, honestidad y la claridad para esa apertura o reapertura de lo que ha de ser la nueva república. Viva Venezuela en libertad definitivamente y que bendiga al glorioso, bravo pueblo que ha despertado. Esas son las palabras de inicio dentro de esta programación y que está ahí en el título del programa. El vicepresidente sectorial para la soberanía, política, seguridad y paz, Vladimir Parido López, del gobierno usurpador, destacó este pasado jueves 19 en caliente, el papel fundamental que tendrán las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los comisos presidenciales del 28 de julio. Pero mire, mire esto. Lo voy a empatar como lo dice la Constitución con el artículo 328, que lo que lo irrespeta a Vladimir López y todo ese cogollo. Dice él, palabras de nuestra democracia, les van a depender la democracia y no la propuesta neoliberal que tratan de imponernos en Venezuela. Aquí me paro y aquí viene la explicación clara. Cuando él dice eso, para el buen entendedor, siempre en el análisis yo lo trato de buscar siempre la objetividad, la claridad. Las palabras son claves cuando se expresan, que transmiten el sentimiento o el sentir de quien lo está exponiendo o manifestando. Padrino López habla claro, eso fue un reconocimiento a los aviadores, algo así. Pero lo importante de estos términos es que él juega a que las Fuerzas Armadas que él dirige estarían prestas a defender el 28 la democracia, que su participación fundamental ese día será velar por la tecnología, la no sé qué técnica, en fin, todo el papel que supuestamente que hace, lo que debería hacer las Fuerzas Armadas como tal el día 28. Ah, pero resulta que pone este detallito, como lo estoy leyendo, que defenderán la democracia, pero no la propuesta neoliberal que tratan de imponernos en Venezuela. Y hay más de marca y divide totalmente, no solamente su responsabilidad como tal, defensores de la soberanía y a políticos, y voy a leer textualmente el artículo, porque ya está marcando que él enseguida aparta a la voluntad del pueblo, que es la que va a decidir ese día, y que ya está marcando la ruta por la libertad mayoritariamente. Y entonces los etiqueta como neoliberales a todos nosotros. Usted está equivocado, señor Padreño López. Usted es un hombre muy cuestionado en la vida y en la gestión que usted ha ejercido durante todo esta larga años que pareciera que fuera insustituible ante un régimen oprobioso. Y usted ha demostrado su inclinación a la organización criminal transnacional, a la izquierda comunista trasnochada, violando abiertamente el artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencial profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar. La cooperación en el mantenimiento del orden interno, el cual se ha perdido en este momento. La participación activa en el desarrollo nacional y de acuerdo a esta constitución y con la ley. En cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso y al de persona o parcialidad política alguna. Oiga bien, señor Padrino López, los que le siguen. Sus pilares fundamentales son son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Las Fuerzas Armadas Nacionales están integradas por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, no otros disparates que tienen por allí. Así está la constitución. Se funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para cumplir de su misión con un régimen de seguridad social integral propio y según establezca su respectiva ley. Si esto no lo tiene claro usted, señor Padrino López, permítame que este servidor José Contreras Loquendo le guíe también porque el pueblo lo entendió y el pueblo se lo va a hacer entender y más claro el 28 de julio en el acto masivo, como lo digo, que va a salir el pueblo por todos lados. Usted no lo ha querido entender. Usted ha manipulado ese artículo por seguir las prebendas personales y no el interés de una nación, por seguir un... no ideales, seguir una organización criminal porque si esta lucha por la libertad de Venezuela fuera realmente ideológica, el escenario político fuera otro, el real que estamos buscando. Pero este escenario que tenemos en Venezuela en este momento es existencial plenamente. El bien contra el mal lamentablemente no es ideológico porque inclusive las organizaciones que están en la PUC no tienen en ningún sentido, no tienen en ningún momento coincidencia ideológica. Sin embargo, han buscado con el interés de algunos personales, otros realmente, de cambio y transformación del país. En los que le siguen a usted, señor presidente, o a quien usted le sigue, no hay ningún principio ideológico. Es un simple poder por el poder para poder seguir saqueando al país y desviándolo del camino correcto que debió haberlo hecho cuando usted se juramentó y lo que hizo el libertador y nuestros libertadores como tal. Entrega de un ideario de fundamentos, principios y valores demostrado en la vida pública por el libertador Simón Bolívar que ustedes lo han traicionado hasta mansillan e inclusive blasfeman en cuanto al espíritu libertador y en todo momento inclusive ante el seguimiento del Dios y Padre Nuestro. Por eso quiero analizar, dejar bien claro eso. Recuérdese que el pueblo ha hablado. Recuérdese que militares bajo sus subordinados están claros y no me cabe la menor duda que están dispuestos a ponerse de la voluntad, al lado de la voluntad del pueblo venezolano. La sociedad civil está hablando. Las organizaciones de la resistencia democrática republicana que están representadas en movimientos como el Desplazamiento de Salvación Nacional y más de muchos miles de cientos de movimientos que representamos no a la partidocracia propiamente dicha, sino a la acción de representación verdadera del pueblo que se expresa y se canaliza a través de, en este momento, del espíritu libertador de una o dos personas. Pero yo no sigo, yo lo he dicho, yo no sigo personas, yo sigo ideales y el verdadero ideal que seguimos nosotros y que quiere el pueblo venezolano en este momento para el cambio es el ideal de la libertad, el ideal libertario verdadero que nos conlleva a la democracia verdadera y al republicanismo y al nacionalismo verdadero. Es allí donde nos anotamos nosotros. después la historia irá acomodando a los perversos hombres y mujeres que se prestaron a esta vagabundería de 25 años tanto de un lado como de otro lado. Por eso reflejo en este especial ya para el cierre un fenómeno político que inspira cambio en Venezuela. el espíritu sinérgico el espíritu llevado por las manos de Dios lo representa. Le gusta a quien no le guste María Corina Machado de verdad que sí. Gracias amiga. Yo no ando detrás de ti como andan otros ahí tomándose la foto que a lo mejor hacen la figuración pero no están claros ni son honestos y no lo han sido. Pero quienes lo somos y lo hemos sido y en respeto a una amistad te admiramos por el crecimiento y la madurez a tus 55 años de fuerza de energía no solamente esa movilidad que le dan esa fortaleza como mujer que es admirable a eso que quiero decirlo porque debe ser digna de reconocimiento ayer lo dije la historia lo va a reconocer completamente. Faltan 38 36 días pero sabemos que en estos 36 días van a atentar de todo pero la fuerza que está por encima de ella la va a resguardar y la va a proteger para llegar a ese final y el fin de este régimen. Sé que en un mundo González es el hombre que Dios ha puesto para la transición siempre ha hecho la observación de que cuidado con los que le rodean él no es tonto él tiene experiencia y esperemos que no lleve a los mismos que fueron corresponsables de esta desgracia hoy se toman la foto con él pero él está claro que en su momento dado porque la política es un proceso de pactos de acuerdos y en esta fase entendemos que hay tiene que haber un acuerdo político para ser una sola fuerza que permita superar al mal que usurpa el poder en Miraflores yo estoy claro y por eso nosotros nos hemos anotado a este proceso verdaderamente o este movimiento de resistencia democrática republicana a esta fuerza de cambio verdadero de esperanza y sobre todo de la gran fuerza libertadora que nos inspira espero que este especial te llegue hasta las membranas hasta los tuétanos y entiendas que este no es un proceso normal pero si es un proceso que ha de conllevar a vencer al mal ojo sin triunfalismo sin creer que ya todo está listo no ahora es cuando en estos días la batalla es más fuerte para poder obtener la victoria y posiblemente después del 28 es cuando tenemos que ser más fuerte para lograr la rectitucionalización el orden interno el rescate de la democracia plena la refundación de la república y desde luego el bienestar en la Venezuela de lo posible para esta y para las nuevas generaciones Dios está con nosotros y no permitirá que en ningún momento nadie vaya a hacernos ningún mal a los que estamos del diado de bien que somos la mayoría de este pueblo llegó la hora llegó el momento llegó el tiempo que Dios te bendiga feliz sábado y espero que este mensaje tanto para las Fuerzas Armadas que son determinantes junto al pueblo que tienen la última palabra este 28 de julio sea el de bien el de la esperanza la posición que le asumieron nuestros libertadores y el respeto a la ley a la institucionalidad verdadera cuando tengamos que ir a rescatarla es fundamental como base moral e inspiración clara para defender esta patria y salir adelante como todos lo anhelamos y como el pueblo está hablando en las calles fuerte abrazo feliz fin de semana hasta mi próxima entrega chau chau